NUEVOS COMPREMISOS PARA JAN YEMAN Las últimas novedades sobre JAN YEMAN de las que se han confirmado dos importantes compromisos para 2021. El actor que interpretara a Sandow Kahn en el remake de la serie de 1976 un proyecto de Lux White, en el que también participara Luca Urgentero en el personaje de Yannis de Gamera, y Alessandro Preciosi quien interpretara a William Fitzgerald. JAN YEMAN también participara en el nuevo comercial de una famosa marca de pasta junto a Claudia Guirini. Pero obviamente el presente para el acto turco se fue preocupando al Daydreamer que como se menciona vuelve al aire hoy. Temetostimir considerado para la serie Sandow Kahn. Nuevos compromisos también para Temetostimir quien según los avances proporcionados por nuestro equipo editorial ha entrado en las opciones finales de actrices que probablemente interpretarán a Mariana Gourlong, la Perla de LeBron. Con ella en la carrera Elena Sofia Ricci y un tercer nombre en este momento se mantienen en el más estricto secreto. Daydreamer John debe decidir dejarse en para siempre. Las razones de esta emotiva decisión Hoy 7 de enero la popular serie de televisión Daydreamer The Wings of the Dream entra en primetime y de inmediato habrá una industria descaradora y sorprendente. El personaje interpretado por JAN YEMAN, John Devitt, abandona a Sinem Aiden interpretado por Temetostimir. Aquí están todos los detalles sobre el nuevo episodio. Según los avances apreciados en la versión online de Novia 2000, John Devitt ha decidido aceptar la oferta recibida y partir hacia una nueva aventura profesional. Esta decisión lo aleja para siempre de Sanem Kahn al enterarse de la noticia, decidió renunciar a Fikri Harika.